Hola, hola amigos, bueno miren el día de hoy tengo aquí estos cordelitos, no sé si ustedes ya los conocen y si no los conocen pues hoy lo van a conocer Bueno, como ya casi se acerca el día de los finados, que es el 2 de noviembre, vamos Faltan como 20 días, ¿no? No sé cuánto faltaba, pero miren, hoy está este, aquí mi tía me ha enseñado a hacer cordelitos Entonces yo quiero compartir con ustedes cómo los hago, porque yo ya aprendí Y lo único que vamos a necesitar es papel, fajillas, hileras y una aguja capotera, mira aquí tengo estos Y estos son de papel que nos sobró vos, de los parolitos, ajá y también estos, mira, estos son de bolsa Vaya, ustedes pueden reciclar, miren, estos son de bolsa, de la bolsita, ve que a veces nos dan con tomates, chile verde Y como hay veces uno lo compra en el mismo lado, le dan diferentes colores Entonces miren, es una forma de reciclar, son de bolsa, estos son pajillas con los que uno se toma la horchata Por ahí las has cortado en pedacitos Ajá, en pedacitos, así, uy, esta mesa está rencado Y hilera, miren, y una aguja capotera, el papel que voy a ocupar, porque hoy vamos a hacer de este Aguja capotera Así se llaman estas, capotera, creo yo Porque, ah, vaya así, dice mi tía, porque aún más grande Y una tijera, vaya, vaya, miren, las fajillas las vamos a cortar así Como tres, sacando tres, algo así, va Ah, miren, más bonitas aquellas Es que como brilla más, miren, aquí colgué uno, ve Tienen más color vivo ese que las otras Ajá, entonces, por eso Vale, entonces, miren, las vamos a cortar como en tres pedazos Sí, vamos como en tres En tres pedacitos Y vamos a cortar el papel, porque el papel lo tengo que cortar Entonces ahorita vamos a estirar bien el papel aquí ¿Cómo cortar el cuadrito? Ajá, en cuadritos Y vamos a hacer, ya, ahorita vamos a ver Y también vamos a hacer esto, miren, ve Porque cuando yo compro churro, galletas o todo, miren He ido, estas son bolsas de churro De las que no hemos comido Ya vacías Entonces vamos a hacer, como le dicen, picadillo Para tirarle así, cuando las tumbas son así de tierra Se les tira picadillo Entonces, como yo siempre voy a aflorar a mi mami Y a papá Hilo, a mi abuelo Mira, yo creo que ya crecí, ya topo aquí con las orejas Creo que topo Es que a la par está el gran Huizquilbe, a la par tuya Y ya, ya, mira, ya, vení a enfocarlo Vaya, miren, hay Huizquilbe por si quieren pegar, ve Lleva la aguilla Ajá Y ya se breó otros al otro lado Ah, es cierto, también Quiero ver si se le ve Miren, este ya va más grande, miren Ay, se cayó Vaya, me iba a tocar sembrar Es que ya estaba para caerse Peor que ahorita dicen que la luna está tierna No se puede Va, que así no se puede, debo decir yo No se puede Bien, dice, va, nos va a traer que hay que probar Pero miren Vaya, ¿quién lo quiere? Es que en medio se toca, me dice ¿Quién quiere este Huizquil para que haga una su buena mata? Agárselo, tómenos Mira, pues Ya otro ratito lo voy a cibrar Ahorita aquí me voy a poner Va, entonces ahorita voy a destinar el papel para cortarlo Vaya, miren, ahorita le estamos cortando aquí Porque hay de esa Cerradura O sea, esto viene cerrado de aquí Donde lo doblan Entonces yo lo que hago le cortamos aquí ¿Ese se llama papel china? No, ese es de farolito No sé cómo se llama O sea, a ver, va Telefón, no sé cómo se llama Sí, este es el que ocupamos para los farolitos Pero el día de los farolitos no había de este color, mira Ah, no Sí había Que ese es transparente Ajá, de este no había, bien chivo está Va, miren, aquí les corté ya la cerradura Pero ya hicieron un gran montón ustedes, pa Ah, sí, que mi tía es la que más ha hecho Yo he hecho unos poquitos, pero Pero he hecho algunos, pa Porque yo no podía, ella me enseñó Y miren, o sea, hasta uno se desaburre Ay, se pone a hacer uno Un ratito después lo sigue y así Y pasa bien entretenido uno Y bastante gente hace de esos para vender Ah, sí, el día de los A dólares lo dan Sí, yo creo que a dólares lo dan A dólares lo dan Depende el porte Ah, depende el porte Ah, pues depende el porte Ah, pues me dan ganas de ir a vender también El otro año voy a comenzar con tiempo y voy a ir a vender El año pasado no seguido tanto al cementerio Fue bien poco a la gente Es que es por la pandemia A ver este año, va Porque no te acuerdas que fuimos y nada Ajá, pero fue por la pandemia, creo yo que ya estaba la pandemia Ajá, sí, hombre Y al año antepasado nadie fue porque Ah, no Estaba más crítico Ya le cortamos ambos lados Y cabal, como ahí trae doblado Vamos a seguir estas líneas, miren Así, ve Fíjate que una vez Aquel día que me estaba enseñando Mi tía Le digo Ay, no, así que complicado cortar el papel Mejor de un solo, le digo yo Y puse el montón Según yo, más rápido los iba a cortar los cuadritos Cuando venimos a ver Yo había dejado varios que cerrados Como el papel venía doblado Entonces yo le hice el corte, los cuadritos Pero al final salieron abiertos así Con dos Vaya, mirad Cortamos así, ve Todos los cuadritos Y de aquí podemos sacar Que a ver, uno Como cuatro Vaya, miren Les venimos y le hacemos así, miren Allí el corte que uno quiera ¿Ves? Y miren aquí ya salieron cuatro Vamos a poner aquí Este es como un transparente Cortamos otro Y así hacemos con todo Que no nos queden pegados Que nos queden cabal así, veis Porque esos son los que después Doblaba Sí Para que queden coluchitos Sí Bien raro se mira ese con nuestras paredes Que ahí no se mira Pero estos demás sí Vaya y así vamos a hacer con todos Cortar todos los pedacitos ¿Ves? Hasta terminar ese y después otro y así Uno de ese color amarillo ya lo has cortado Porque ese casi no se... Sí, ya lo voy a cortar, fíjate Pero... Muy blanco ese color casi no se mira Para enseñarles Ve como aquí ya está el corte solo O donde está doblado ¿Ves? Le damos aquí, le damos aquí Le damos aquí Este brilla más que hay sol Uy, va ocupando Vaya, miren Miren Como este no corté antes Ya van a ver lo que pasa Si uno no lo corta Si uno lo corta así Para ahorrar tiempo Dice uno Y mira lo que pasa A ver Uy Ah pues no cabal me quedó Sí Pero mira Es que aquí no se ha cortado ¿Ves? Cortalo ahí Es que lo tengo que abrir aquí Pero este cabal me salió Ya vas a ver Quizás ya estaba cortado ahí No te había fijado Ah pues bien Ya está Ah pues Y como no va a estar cortado Así era la orillita Vaya Es cierto Ah pues no Cabal me sale Y aquí hacemos otro Mira Y que queden los pedacitos así Y así vamos a hacer con todo Con Qué rico estar viendo Vamos a ver Ajá Ya no va a llover mucho ya Vaya, miren Ya ves que sí Ve Esto pasa Ve Ahí está Ah pues ya eché unos Miren Esto pasa Ve Porque uno Para no cortarle las orillas Ve Entonces ahí Esto le traba Porque uno tiene que hacerle aquí Ve Todas las esquinas Donde viene doblado Le tiene que cortar uno Porque si no pasa esto Ve Y así no lo queremos Así que vamos a seguir cortando Va Vaya, miren Yo ya fui a traer una almohada aquí Porque todas ceñidas Tenía las piernas Porque esto siempre Que uno se siente En esto Se ciñe Pero ese no es el punto Mira Pero aquí Ven que va a pegar la sombra Sí Pues como va a jugar Vaya, miren Ya metí la hilera A la aguja capotera Que le decimos nosotros No sé cómo la conozcan ustedes Y vamos a hacer Los cordelitos Miren Vamos a poner la aguja Vamos a hacer uno De cada color Miren Doblamos aquí Para arriba Para acá Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Y ya, miren Tiene que quedar así Ve El abaniquito Ve Y quedan Y lo traspasamos aquí Miren Miren Lo dejamos ahí Ve No lo vayamos a pasar todo ¿Por qué no? Porque no Tenemos que hasta que hagamos Uno de cada color Vaya, miren aquí Para acá Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Y así ¿Ve? Otro aquí Abaniquito Ve Por la mitad Y ahí le metemos Y ahí le metemos La aguja Ve Hoy hacemos Del color Verde Porque Ese color Es más Estos colores Son más Para Miren Para abajo Para arriba Es súper fácil Hacer Esto Ve Los abaniquitos Lo bonito Que si llueve No le pasa nada Que se mojen Ah no Porque como este Si fuera papel Así como de la hoja De papel Y esto es de bolsa Como lo expliqué Mira Ya llevo trepe Hoy le ponemos Un rojo Le vamos a poner Uno de cada color Que tengamos No sé si Ustedes ya han hecho esto Déjenme en los comentarios Para ver si ustedes Alguna vez han hecho Con sus mamás O algo así Así No sé Cordelito se llama Si Yo por cordelito Los conozco Mira Hoy solo me falta Un transparente Miren Ahí va la florcita Llave Así como queda este Por lo que este Va a llevar más colores Este es bien grueso Fíjate No sé si hay dos O yo lo siento Bien grueso Este es de otro color Y el ¿Cómo se llama? El color Transparente Vamos a mirar Pero como el chiste Es que lleve De todos los colores O sea Allí como uno quiera Si uno lo quiere Así Así Vaya Mira ¿Y qué hacemos ahorita Ya que tenemos esto? Ay Este Más duro Miren Ahí está la florcita ¿Ves? Ahora lo que vamos a hacer Es meterle una pajilla ¿Ves? Le metemos aquí No Primero lo vamos a meter Hasta abajo Miren Hasta abajo Y la pajilla Es el que va Este Dividir al otro A la otra Como Ah La pajilla Vaya miren No corte el hilo Porque ahí lo puedo hacer Hasta donde yo quiera Ahí es el Pero después Para que no se te salga De ahí Le vamos a hacer un amarre Ah ya Ya metí la pajilla Entonces volvemos otra vez Hacer otra vez Ahí no No importa el orden Del color que lleven Porque puse uno Y así No que ahí ve A los colores que usted quiera Pero uno de cada uno Y hacer otra vez Miren El abaniquito Y lo metemos en la aguja Así igualito No había visto Esa oreja Que andaba Ya estás haciendo Un mouse también No ves que no he dejado La infancia Es de la De Mickey Mouse Después es de Mickey Mouse No Vendo de Mickey Mouse ¿Y de qué son las orejas? Ah bien Si es de Mickey Ah bien Yo creo que es de Mickey Es Bueno Es mía No es de Mickey Vaya miren Y así ve Con todos los colores Si tenemos colores Encendidos Es de poner un encendido Y un oscuro Un encendido Y un mirave Pero voy a decir Que no se ve El transparente Bien va Y se ve Y este fíjate Que es el primero Que va a llevar El transparente Porque estos No tienen transparente Porque no había De ese papel Hasta hoy Vaya miren Y hacemos eso Y así vamos Ahorita me falta El verde Y el transparente Pero los pones cruzados No recto No No importa Vos solo metelo Y ahí va agarrando forma Ya vas a ver Este es bien doble Fíjate Ese transparente Yo no sé Si a verano O que Está bonito Porque así Ve Hasta me cuesta No gastas mucho En flores Ya compras más pocas Y como ves Cordelitas Es como manualidad Esto Se desestresa A uno Pues si Porque hay que pasar tiempo Haciendo eso Ajá Porque para hacer uno De estos Cuenta Vaya mire Solo me falta el verde Aquí tengo todos Mira Todos los tengo aquí Y yo voy eligiendo Ahí los colores Y todo Mira Así que Así vamos a hacer Sucesivamente Solo esperate Vamos a hacer este Para que vean Vaya miren Ni lo hice muy bien ahí Pero miren Aquí Le cerramos aquí Y ahí va otra vez La pajilla Mira Pero lo metemos Mira Mira para que sirvió La pajilla que metimos Metemos otra Y así vamos a ir haciendo Con todos Hasta terminar Vaya miren Hasta donde Mira aquí no lo he unido Vaya miren Hasta donde lo llevo ya Ahí se ve lo plateado Pero aquí lo vamos a hacer Más largo Pero Ahorita Solo les estoy enseñando Hasta donde va Y así Como lo hicimos Y voy a cortar También Este Bueno Este ya Otro ratito Lo vamos a seguir Porque esto tiene que quedar Más largo Más largo Unos dos metros Ahí al gusto De cada quien Mira vos Como cabales oscuros Vean bien Tu vacío El vacío Vaya Y lo que les iba a decir Es también De las bolsas de churros Que vamos a hacer picadillos Esto es bien fácil Solo las abrimos Así Mira Mira esta Grande Para los que Esos son churros Que yo me he comido Mucho Es que viera Yo Soy muy adicta A los churros Para miren Y hacemos esto Vean Con todas ¿Ven? Miren Así como hicimos Las aletitas De la piscucha Ah de veras Así vamos a hacer esto Vamos a cortarlo Todas Esto es más fácil Que eso Fíjense Si Si Eso Se me va Se me la lleva El viento Ahorita Ahorita Pero ahorita Ya debe andar Mucha gente En la cancha Ajá Así Vaya Miren Vamos a cortar Así No lo entiendes Caje filo Se me delgiza Vaya Miren Así ¿Ven? Vamos a hacer con todas ¿Ven? Y luego Y venimos Y la doblamos Así Así Con maleta De piscucha Me quedó Yo me acuerdo Que cuando estaba Chiquita Cortaba de esto Fíjate Y jugaba con mis primos Que eran los cachiporristas Y como no te has fijado Que llevan Cachiporras Así Ah sí Buscábamos un palito Ídanos al cafetal Y buscábamos Y hacíamos así Y andábamos nosotros Bailando así Ahorita me acordé De esto Vaya miren Y media vez Cortamos aquí Hacemos esto Miren Lo más finito Pero es que mira No tiene fin Esta tijera Bueno Le había agarrado Algo mal Yo Vaya miren Cortamos así ¿Ven? Esto se le llama Viruta También ¿Ven? Y así Vamos a hacer Con todas Las bolsitas De churro Porque esto Este Allá Cuando es el día Lo final Venden las bolsitas Así Para tirarles Yo me acuerdo Que el año pasado Se les tira así En la tierra Para que quede brillosa Hay personas Que le llevan Flores naturales A los difuntos Pero hay otras Que casi la mayoría Le llevan de papel Es que estas duran más Duran más Y otras Es que las de naturales Son más caras O sea yo me acuerdo Que toda la vida Con mi mamá Siempre de esto Y de esto Llevaba No siempre Va por la economía Y todo eso Pero Hay personas Que se les llevan naturales Y yo siento Que los naturales Como se les manchitan Muy rápido Cambia Hasta uno Viene el año pasado Digamos que voy a enflorar Voy el siguiente año Y todavía las encuentro Es porque Como son más duraderas Ajá Y así Así que Amigos Así es el proceso De hacer Los cordelitos Aquí Este Este es el que hice Que ustedes El día que Los vayas a Dejar Lo voy a llevar Vas a grabar Allá Si Si se puede Así Si le voy a hacer Un video Ya se me pegó todo Pero miren Así quedan Nuestros cordelitos ¿Ves? Ese ha quedado Bien Tupidito Porque le hemos puesto Más colores Y la viruta Vamos a hacer así Cortar nada más Así Y echarle Una bolsita Ese día la vamos a llevar Y ahí van a ver Ustedes Si puedo grabar Así que amigos Espero les haya gustado Este video Miren Y yo aquí voy a seguir Porque Tengo que seguir Haciendo esto Y si usted aún no Se ha suscrito A este canal Pues lo invito A que se suscriba Y active la campanita Y nos vemos En un próximo video Así que cuídense Adiós